Bienvenidos a la segunda parte de Máquina de Matar El video anterior quedó más o menos en esta parte y vamos a seguir analizando la situación que se está viendo en la pantalla o al menos yo trato de analizarla para explicarles un poco mejor a ustedes como funciona esto Ya se ve que varios concursantes han sido eliminados De cierta forma queda Carlinja, ahí en el centro, si no me equivoco, está Batidora De Corsarios de Poseidón quedaba Misaka, Debrisa Marina, Estic, Etic, no sé pronunciarlo bien Más arriba estaba Tercer Cielo y estaba Iwania Villu y Isma por otro lado Como ven ahí, el barco de Corsarios de Poseidón pasó por el remolino y se situó hacia adelante en el tablero Hubiese sido interesante ver al barco de Luxury y moverse uno hacia adelante y luego hacia la derecha y darle por atrás al barco de Corsarios Hubiese sido bastante entretenido ver esa imagen Pero no sucedió, solo sucede en mi cabeza mágica No están muy activos en estos momentos Ahí está el otro barco de Brixa Marina y un Luxury que acaba de ser hundido No me acuerdo quién era, lo tengo en la lista Creo que hundió ahí, si no me equivoco, Batidora o Abusosa No, Abusosa salió al principio No recuerdo quién fue exactamente quién salió ahí Pero vamos viendo que el tablero se ve más limpio Que realmente los participantes están más entusiasmados con pelear y ganar el primer puesto Más que antes Esto sigue siendo la ronda número uno Podemos ver la misma donde están las boyas La misma cantidad de boyas en los lugares respectivos Este round de hecho fue bastante interesante Porque de los 10 participantes que empezaron En el primer round salieron 5 En el segundo round salieron 3 Si pueden ver, este fue el round de suicidio para las eliminatorias más tarde Podemos ver que el barco de Brixa Marina Lo ideal sería que entrara el remolino Y luego hicieran dentro del remolino un espacio hacia adentro O un espacio hacia adelante, disculpen Y pudiera de cierta forma darle por el lado al decorsario de Poseidon Y después meterse al otro remolino para poder salir por el otro lado Eso sería bastante interesante de ver Pero decidió hacer uno hacia adelante Hacer aderecho disparo Que se arriesgó el decorsario a recibir disparos por atrás de Brixa Marina Porque supongo que no se dio cuenta Que estaba ese barco de Luxi Si es el barco Carpa Alegre Me parece que en ese barco estaba Iwanabiru La temática del evento se desarrolló bastante bien Sin embargo, creo que debería yo, como dije en un video anterior Haber reducido el espacio a la mitad de la pantalla Haciendo que priguen por espacio también Como yo menciono Me encanta cuando los barcos quedan punta a punta Yo digo usualmente que es un besito Que los barcos están dando un besito Lo más obvio que podría ser corsario de Poseidon Es hacer uno hacia la derecha o izquierda Y dar duro Porque lo más probable es que el Majedon Vaya a moverse uno hacia la derecha o izquierda Y sin embargo Tercer Cielo lo pesca por el otro lado ¿Ves? Ahí en vez de Si corsario de Poseidon hubiese dado la vuelta Hubiese quedado cara a cara con ambos Y hubiese podido darle los pos Por el otro lado Eso es lo que hace usualmente un team de Binaven bloqueo Que acorralan a su víctima en el centro Y tratan de darle lo más posible para que onda Buscando la manera de que no tenga escapativa O sea, que no se escape del lugar El único problema es que ahí un barco Los dos barcos están en la misma posición Arriesgándose a dárselos unos con los otros El Majedon se debería haber quedado ahí Y lo hubiese un amigo dentro del otro Bueno, lo hundió un Luxury Como les dicen ahora El Majedon al ponerse en esa posición Se había jugado a que Luxury hiciera un Un cuadro hacia la Hacia la derecha Izquierda Y estoy pensando Muy, muy, muy problemática con Con la derecha e izquierda Siempre tengo así Siempre bien Se arriesga a que Luxury tome la posición Y le dé poder a sí mismo Estando en esa valla Tiene la ventaja Que tiene el Whirlpool atrás Y tiene el viento El único problema Es que si Luxury decide Entrar por el remolino Puede salir perfectamente En donde está la valla pequeña Haciendo un azul Azul y luego café Y disparando por el lado Y le da justo atrás Un problema bastante grande En estas situaciones Los remolinos Son súper engañosos Pero a la vez Te ayudan mucho a regular El sistema del lugar Y cómo va la temática de todo Exactamente lo que yo hubiese hecho En esa situación Lo bueno es que el Majedón Reaccionó Al tener ese remolino ahí Se dio cuenta Que eso podía suceder Es un... Un... De ver... De ver... Lo que va sucediendo De estar atento A todo lo que pasa a tu alrededor Claro que en los PvP 1 vs 1 No sucede mucho de eso Porque solamente Tienes que estar atento A un solo enemigo En los bloqueos PvP También sucede Que tienes que estar atento Al tablero completo Y te sucede Delante tuyo Y tras tuyo En estos momentos Se quedan quietos Yo creo que Están o cargando balas O... O... Manteniendo posiciones Para un futuro ataque